¡Eh, hola! ¡Hola, Maya! ¿Qué tal todo? ¡Maya! ¡Qué cara de pocos amigos! ¿Te ocurre algo, Maya? Soy la única abeja de la clase de Cassandra que no se sabe la danza de las abejas y... me siento excluida. A lo mejor no tengo talento. Si lo que quieres es bailar, podemos enseñarte un baile. ¡Observa! ¡Qué gracioso! Vosotros aún tenéis menos talento que yo. Pues ya lo ves, no tienes que preocuparte de nada. Pero la danza de las abejas no se baila solo por diversión. Se trata de un baile muy serio y muy importante para nosotras. ¿Por qué no nos lo enseñas? A lo mejor podría darte algún consejo. Está bien. Bueno, lo primero es correr hacia adelante. Y luego... ¡No, no, no! Hay que zumbar y menearse. Y luego... ¡Girar a la izquierda! ¡No, no, no! ¡A la derecha! ¡Eso es! Y luego tengo que volver en dirección contraria. ¡Oh! ¿Lo veis? ¡Soy un desastre! ¡No es verdad! Solo tenemos que añadirle algunos retoques. Ya verás. Mi primer consejo es que sonrías. Bailar es muy divertido. No es ninguna tarea. ¡Vamos, inténtalo! ¿Así? ¡No es verdad! Pero, si esta es la danza del tumbido. ¿Quién te ha enseñado los pasos? ¿Cómo que quién? ¡Acabas de enseñárnoslo tú! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Mirad! ¡Ya sé bailar! ¡Yuh!